hola qué tal cómo están mis queridos y queridas suscriptores hoy vamos a hacer esta hermosa blusa para niña estoy utilizando una blonda elástica tengo aquí 50 centímetros por el ancho que es mide un metro con 40 y estoy utilizando el molde básico talla 6 para niña lo que voy a hacer es ponerlo encima recortar la tela miren que la tela la doble en cuatro partes y al largo le aumente 10 centímetros a partir de la cintura aquí lo que estoy haciendo es redondear un poco las esquinas para que no me queden picos este corte lo hice a las dos piezas tanto delantera con posterior solamente utilice el molde posterior aquí voy a hacer un corte para la espalda de 10 centímetros y ahora vamos a cortar el forro igualmente la tela se ha doblado en cuatro partes para sacar de una vez delantera y posterior la tela que estoy utilizando para el forro es una franela licrada vamos a unir la parte delantera primero los derechos de frente y vamos a pasar una costura por donde queda la sisa aquí ya la tengo con la costura entonces vamos a dar la vuelta y ahí nos queda lista la parte delantera vamos con la parte de atrás igualmente vamos a coser vamos a coser vamos a coser la abertura que hicimos en la parte de atrás que es para que nos dé holgura de meter la blusa y vamos también a coserla por la sisa aquí ya la tengo cosida entonces solamente vamos a dar la vuelta para coserla vamos a hacer lo mismo que están viendo en el vídeo unimos por el derecho los frentes blonda con blonda y el forro con el forro y vamos a coser por todo el orillo para que la costura nos quede embonada aquí la tenemos lista ahora vamos a darle la vuelta y así es como nos queda ya la blusa cosida miren lo fácil y sencillo que es este modelo diseño lo pueden hacer también para una persona adulta quedan muy bonitas y son muy sencillas de hacer solamente con el molde básico el sobrante lo vamos a recortar y ahora vamos a cortar un rectángulo de tela para el cuello este es un cuellito halter entonces vamos a tomar medida y le vamos a aumentar 5 a cada lado yo la tengo ya lista o vamos a cortar el contorno de cuello más 3 centímetros ahora lo que vamos a hacer es doblar en mitad y vamos a coser una de las de las puntas digámoslo o uno de los extremos en el otro extremo vamos a colocar 2 dos pedacitos de resorte que es para los ojales o si tienen cola de rata o lo que ustedes quieran ponerle yo en este caso le puse resorte para facilitar la puesta del botón del botón aquí ya la tengo cocida en ambos extremos vamos a tomar vamos a tomar ya después de coserla y vamos a señalar el centro o sea la mitad vamos a hacer lo mismo con la blusa empecemos por la parte de adelante les voy a explicar aquí detalladamente para que lo capten entonces aquí estamos marcando la parte de adelante vamos a marcar centro y vamos a unir con el punto del centro que marcamos en el cuello aquí estamos uniendo a la parte delantera estamos uniendo la tira que cosimos esta es para saber qué tanto debemos dejar abierto y vamos señalando entonces aquí estoy alfilerando en la parte de atrás esta la vamos a ubicar a ras de donde sale el corte que va en la espalda aquí ya lo tenemos ubicado entonces vamos a marcar la separación que es lo del hombro entonces estoy marcando esa parte que nos queda libre es la que vamos a coser para que la costura del hombro nos quede embonada entonces aquí estoy soltando nuevamente esto lo hice para marcar entonces este espacio vamos a voltear la hora al revés y como ya la tenemos marcada entonces este espacio que dejamos entre la parte delantera y la posterior es la que vamos a coser entonces aquí lo tengo ya listo vamos a hacer un piquete para que la costura nos dé la vuelta vamos a hacer un piquete suavecito recuerden que esta tela que estoy utilizando es bien delicada entonces vamos a tratarla con cuidado aquí ya lo tenemos listo vamos a darle la vuelta para que ustedes miren cómo es que queda y cuál es la parte que debe ir con la costura por dentro miren esa es la parte que debe ir libre para coser con con el frente entonces aquí ya la tengo cosida y esta parte me queda ya con la costura embonada que vuelvo y les digo es lo que va en el hombro entonces ahora voy a unirla en la parte de atrás esta la uno con una puntada recta o si tienen fileteadora de una vez le hacen punta de seguridad y le hacen el filete aquí ya hemos terminado de pegar el cuello eso es lo más sencillo entonces voy a poner unos adornos los estoy sujetando con un hilo y y aquí voy a instalar un moñito que hice bueno yo sé que ustedes pueden hacer el moño mejor no soy muy buena para los moños yo les he dicho espero que el vídeo les haya gustado esta blusa es muy sencilla de hacer con poquita tela no olviden suscribirse a mi canal y compartir para que otras personas puedan aprender y